La gente se aburró como vive su sangre El barrio se enloquece y se pone a bailar Y tono el mundo goza con todo el pueblo Suscríbete la llamada, empieza y se va Siguiendo la llamada, me pasa y se va. Siguiendo la llamada, me pasa y se va. Me pasa y se va. Sigue el baile, sigue el baile. Me retene así. La comparsa del rey. Algo va a tener a morir. Sigue el baile, sigue el baile. Con la revista, me retene así. La comparsa del rey. Algo va a tener a morir. Me retene así. Me retene así. Me retene así. Quiero quitar los besos para afuera. Me retene así. 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 Me retene así.